Cuánta tristeza encierre los recuerdos Después de tanto tiempo sin tu amor Cuánta tristeza existe en nuestras almas Cuánto amor existe entre los dos Después de tanto tiempo de cariño Y que en mi ausencia todo terminó Tú no pudiste seguir mi camino Y el destino todo cambió ¿Por qué, por qué, por qué? No nos comprendimos Después de habernos damos Tanto tiempo de amor ¿Por qué, por qué, por qué? Cuando no les quieres te hiere Y cuando desprecias te quiere ¿Por qué, por qué, por qué? Música Cuánta tristeza encierre los recuerdos Después de tanto tiempo sin tu amor Cuánta tristeza existe en nuestras almas Cuando morí Y si tú entre los dos Estás de tanto tiempo de cariño Y que en mi ausencia todo terminó Tú no pudiste seguir mi camino Y el destino todo cambió ¿Por qué, por qué, por qué, por qué? No nos comprendimos Después de habernos dado Tanto tiempo de amor ¿Por qué, por qué, por qué, por qué? Cuando no les quieres te hiere Y cuando desprecias te quiere ¿Por qué, por qué, por qué? Música